Música 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 Centro de Pedreira Centro de Pedreira El cabezazo que no puede ser Pero te pidieron una mano Gol Gol Gana finalmente Greco Va a buscar Varela Gana bien Imanola Ahí está Varela No va a nadie a salario Ahora si va Guzmán Busca el desborde Va a sacar el centro Varela Sigue Varela Puede ser buena por el bajo Justito Justito Budiño Cuando tiró al centro Taz Varela Parece que Rubira Ahí va Rubira Que juega el segundo palo Para Franco Rodríguez En offside En offside Franco Rodríguez Cuando la metía hacia adentro Y va a aparecer Lateral centro de Zúcaro Lateral de Zúcaro Buscándolo a Carneiro El cabezazo Y no pudo Varela No pudo Varela Y se va de la cuesta Va a venir al centro de Castillo Va Varela Zúcaro Rebató Zúcaro Rubira se va de la cuesta A los dos zurdos El centro de Rubira Pelota que va al aire Segundo palo Busca Guzmán El cabezazo Y el arquero Budiño Atenas Le pega Largo Zúcaro Buscándolo a Guzmán Guzmán Que va a saltar Peina Guzmán Le cae la pelota Castillo Ahí está Castillo Le quedó largo El control Gol Rodríguez falta De Joaquín Marcos Tiro libre Ya lo hicieron La tiene ahora Pedreira Pedreira Que va a sacar El centro Pedreira Devuelve Se queda con la pelota El número uno Va Torres Rubira de cabeza Entrega Para Lescano Por ahí Por Blanco Ahí está Blanco No la pudo dejar En cancha Gonzalo Rodríguez Ahí lo empujan Ahí Va Franco Rodríguez Ahí se Vanotean Jugadores Antonio Se ha creado Un clima Buscando la igualdad Del centro De Rubira Hasta Varela El arquero Budiño Budiño Ahí va Franco Sigue Rodríguez Con la pelota Va Rodríguez Rodríguez Que va Quiso rematar Y cuando en este instante El árbitro del encuentro Diego Colombo Dice que aquí En el estadio Los inmigrantes Sigue Rodríguez